y tomar mi propia decisión. Ahora, si es algo científico, no, tampoco yo voy a decir que no estoy de acuerdo con la NASA en tal cosa, pero sí en lo que yo hago, pero que está claro que la defensa es muy importante, quién lo duda, y que es muy compleja porque, por lo que hablábamos ayer, es antinatural. Ya ir para atrás en la vida es poco natural. Y encima, como si estuviera sentado en el baño, y encima con desplazamientos que tampoco son los naturales, porque si vos estás y te quedas para allá, lo primero que haces es esto, no haces esto. Entonces, ¿qué pasa cuando algo es antinatural? Lleva mucho trabajo, todos los días, todos los días, todos los días, un poquito de repaso. Ustedes van a la Liga Nacional a ver entrenamientos y van a ver complejidad, montones de cosas defensivas. Yo tengo un amigo que fue a ver un día un entrenamiento a Bahía Blanca y no, no, él va a ver alguna vez un partido de basque, pero... Entonces, íbamos a ir a comer juntos y fue a ver un entrenamiento. Terminó el entrenamiento y me dicen, tan difícil es el basque, tantas cosas. Parecía un, no sé, una clase de ciencia, de cuántica lo que estaban haciendo. ¿Cómo se acuerdan los jugadores de tanta cantidad de cosas? Porque estábamos preparando el scouting para un play-off en Bahía Blanca, qué sé yo, 200.000 ajustes. Pero a la larga, todo pasa, como hablábamos en los gestos técnicos, por volver muchas veces, incluso por semana, a las fuentes. Entonces, vos ves la diferencia de un jugador preparado técnicamente, de manera correcta para defender y entrenado, porque no alcanza con saber defender. No alcanza, no alcanza, porque yo cualquier chico de esto que agarre, lo pongo en postura, lo hago desplazarse, le pregunto qué pasa si tal cosa, te dicen todo. No alcanza, hay que entrenarlo. Y ahí es donde entramos nosotros, en las dos cosas, pero hay que entrenarla. Hay cosas que no, una bandeja. Podés estar seis semanas sin entrenar una bandeja, y el partido te ofrece eso, va y la metés. Yo meto una bandeja ahora, no voy a ir. Pero vos metés una bandeja o no. Bueno, pero vos estás entrenando todo el día, qué vida. Yo voy y meto una bandeja ahora. Tengo 50 años, estoy viejo, nunca fui un buen jugador de básquet, o sea, profesional. Debe ser un año que no tiene una bandeja, no sé. Y voy y la meto. Defender, no. No. Aunque yo sepa todo lo que hay que hacer, no lo podría hacer. Sí, puedo hacerlo caminando. Le digo a un chico esto, juega uno contra uno, a un 10% de tu velocidad, y yo no lo puedo defender. Porque lo sé, sé lo que tengo que hacer, pero no lo puedo hacer. Porque no es natural. Es un hábito totalmente antinatural. Entonces llevas mucho trabajo. Vamos a trabajar todos así, no se me duerme nadie. Hacen una fila así, acá. Con aquel frente. Separado un metro, metro y medio cada jugador. Postura defensiva, voy a mostrarle acá. Vamos a poner todos los perfiles. Vamos a empezar por la postura. Yo sé que hay algún entrenador acá que está esperando. No, vamos a mostrarle un poquito más. Cómo es la salida de la cortina. O la defensa del pick and roll con el step y pivot cambiado. Vamos a respetar. Ahí va a quedar mucha gente afuera. Vamos a respetar a todos. Porque acá hay cosas que también son muy importantes de que alguno piensa que ya lo tiene y no lo tiene tanto. Postura defensiva. Giren para acá. Manténganse en postura defensiva. Clásica situación de querer parecer más agresivo. Abrir más las piernas y abrir más los brazos. ¿Sí? Yo les voy a ir corrigiendo algunas cositas. Pueden ser diferentes a las de sus entrenadores. No se hagan problemas, son detalles. ¿Sí? Los pies. Ustedes manténganse así. La separación de pies tiene que ser un poquito más que el ancho de hombro, no más. Esto para la foto está bueno. Pero, ¿se acuerdan cómo desplazamos después? ¿Qué pierna mueve primero? La pierna hacia el lado que voy. Por lo tanto, si estoy así, termino como Julio Boca o desgarrado. Una de dos. ¿Lo tengo que ver? Entonces, esta es la separación. Siempre parado sobre la parte de adelante del pie. ¿Sí? Flexionado. Te pica el ojo flexionado. Tronco. No tenés que estar incómodo, ¿eh? Si estás incómodo, está mal. Tronco un poquito hacia adelante. Y antebrazos paralelo a los cuádriceps. Con las palmas hacia arriba. ¿Sí? Y ambos. Próximado. Tampoco de él. Ahí. ¿Sí? Porque si yo los pongo acá, voy a tener problemas para trabajar con un hombre que juega drible. O con un hombre que me pasa la pelota de pique. No llego. Si los pongo acá, voy a tener este problema. Entonces, de acá, yo tengo la posibilidad de manejar todas las opciones. ¿Sí? No ahí. No vas a volar. Acá. Ahí. Ahí. ¿Sí? Como postura básica. Mantén este. Mantén este sin miedo, don negro. Mantén este de ahí. Que duela un poquito el adductor. ¿Eh? Bien. Giramos otra vez para allá. Se mantienen en postura. Se juntan un poquitito más, porque la tenés muy abierta la pierna. Y van a desplazar, caminando hacia esta línea. En principio, para enseñarles, hay que decir, hay que ponerles límites, ponerles lugares. Ponerles nortes. Ustedes, ustedes con la pierna izquierda, desplazando siempre primero y nunca perdiendo esta brecha, esta diferencia. Tienen que ir a cerrar esa línea, como si un jugador salió de allá y ustedes lo tienen que ir a cerrar. ¿Sí? Ahí, hasta esta línea. Llegan acá. Hacen una pausa. Los entrenadores ven cómo están. Y vuelven con pierna derecha primero. La misma idea, hasta mitad de cancha. Y ahí descansan un poquito. ¿Qué dijimos de los brazos? Así no. Ahí. Ahí. Querer un poquito más acá porque te queda más cómodo, no pasa nada. Pero la idea es que brazos y cuádriceps estén paralelos. Acuérdense que los detalles son la clave. Sos un gran defensor. Sos un mal defensor. Si cubrí los detalles o no los cubrí. No es más o menos. No. El mejor defensor de balón que vi yo, técnicamente en mi vida, que lo dirigí, es Pepe Sánchez. ¿Casualidad? No. Él jugó cuatro meses, aflógenos, aflógenos, cuatro meses en la Universidad de Temple, una universidad que hace de la defensa un culto. Si bien hacen mucha defensa zona, vacían, ¿no? En esa época. Y Pepe, ¿no lo veías transpirar? ¿No le veías cara de esfuerzo? ¿No era ese tipo que vos decís, oh, qué huevo? No lo pasabas nunca. Nunca. No hay manera. Él tenía la postura y el desplazamiento correcto. No lo pasaba jamás. Porque lo tenía incorporado. Ya era un hábito normal para él. Pero es todo lo digo. Si bien esto que le voy a decir no dice nada porque si no aparece todas cosas, vos sabés que el otro entrena 18 horas por día. Tampoco crean tantas cosas que se dicen. Pero las universidades, como es un entrenamiento, muchas veces iban a las seis de la mañana. Es como una materia. Porque no se puede, porque no se puede, no tengo tiempo. Sí, tengo tiempo. No lo querés usar. Todos los días, todos los días tienen 30 minutos de fútbol, obviamente. Pero la técnica es sagrada. Postura. Mirando para allá. Brazos, recuerden. ¿Dónde? Parados casi de la punta del pie. Desplazan con izquierda. Y no pierden la abertura de las piernas hasta esta línea. Pausa y vuelve. Ok, va. Stop. ¿Cómo es tu nombre? Francisco. Francisco. Me encanta. Francisco porque tiene actitud. Lo vas a hacer tranquilito para allá vos solo. ¿Está? Hácelo. Fíjense como Francisco. Bueno, ahí va mejoró un poquito. Y ahora llegás ahí y volvés para acá. Volvés. Bien, Francisco. Bien. Te iba a corregir algo que lo hiciste bien ahora. Porque por más que desplacen con la pierna correcta, muchas veces llevan esta acá. Y son momentos claves si vos estás desplazando, después estás dependiendo del valor. Y hay un momento que vos hiciste esto, es el momento en que cualquier cambio de dirección, cualquier cambio de ritmo, te liquidó. Y vos decís, pero ¿cómo? Yo lo entreno todos los días. Por eso, volvemos al anterior. Saber entrenar. No entrenar por entrenar. La mayoría de los entrenadores, cuando hacen esto, lo único que buscan es que le duelen a los aductores y a los jugadores. Y la verdad, estas cosas son para hacerlas con mucha entrada en calor, dosificado, no como castigo, porque la defensa no tiene que ser un castigo. La mayor comunidad de América Latina de entrenadores, profesores y preparadores físicos, te muestran su estilo y forma de trabajo en clubes, asociaciones, federaciones y selecciones de Argentina y del Uruguay. Los logros deportivos alcanzados por este grupo van desde torneos argentinos. Lígase, Lígase.